Kilómetro cero, la marcha se hizo reposada, pero segura porque a seis kilómetros de esa salida, con el líder portándose como tal al frente del grupo, se iba a disputar la meta volante de Salou. Miguel Ángel Iglesias, delante de Martínez Oliver y de García Muñoz, puntuaría una vez más al frente del grupo estirado, pero todavía compacto. Luego se producen algunos intentos que no acuajan hasta que en el kilómetro siete se produce la escapada del día. La protagoniza el madrileño Pablo Moreno y el gallego Jesús Rodríguez Carvallido. El grupo, tranquilo, parece mostrarse ausente al intento de los dos aventureros que muy poco después aumentarían la ventaja hasta 3 minutos 48 segundos cuando todavía faltaban 100 kilómetros para la meta. Si prestaba atención a sus hombres era precisamente el Tarango, que da instrucciones a Carvallido sobre la forma de sacar el mayor rendimiento a su pedaleo. Por el sprint de Valls, Moreno y Rodríguez Carvallido pasarían con 4 minutos 10 segundos sobre García Muñoz que da tiempo al pelotón. Fue la máxima diferencia que mantuvieron los escapados. Las primeras rampas del Pullado de Lilla para quienes forman parte de la cabeza de carrera. Por la cima, los dos aventureros mantendrían 2 minutos 39 segundos sobre un grupo que iba a reducir distancias aunque todavía no se había planteado plenamente la caza. Gastón, Pedro Muñoz, José Luis Laguía y Da Silva pasarían por este orden delante del grupo compacto. Y el descenso rápido, acelerado, llevaría a la carrera hasta la meta volante de Montblanc, bajo cuya pancarta se había producido una ligera recuperación. La ventaja ahora era de 2 minutos 50 segundos sobre Iglesias, que como siempre se adelanta a los demás compañeros. Los dos escapados, Rodríguez Carballido y Pablo Moreno. Hoy no habría avituallamiento sólido, hoy sería líquido. El líder al que no le parece gustar demasiado la broma de Gastón. Y de inmediato el sprint especial de Borges Blanques, ya en plena caza. Carballido y Moreno, por este orden, disfrutan todavía de 1 minuto 43 segundos sobre Paco López. Y a las mismas puertas de Lérida se anula la escapada en este preciso momento, lo que provoca otros intentos para conseguir una nueva. Y entre ellos me ha quedado destacarse el de Luc van Zuckerbrief, el corredor belga del grupo deportivo Zahor de Miguel Moreno. El esfuerzo en el rostro de este joven belga es significativo. Sin embargo, no cuajaron ninguno de los intentos y en la meta se planteó un sprint masivo que ganaría Vilamayo, al parecer, por ciertos problemas de Matthew Germans con el cambio de su bicicleta. Lo cierto es que Jaume se impuso con autoridad y pudo hacerlo con mucha más, si no levanta los brazos demasiado pronto. En 5 metros, Germans, por ese simple gesto, le va a recuperar casi una bicicleta como vamos a ver en la repetición. Aparte de estar penado por el reglamento, tiene otros riesgos eso de levantar los brazos. En el podión vamos a ver a Vilamayo recibiendo el aplauso del público de Lérida. Los colombianos Cabrera con problemas en la rodilla y Cadena con furúnculos vieron la llegada cómodamente en la meta. Y por la tarde, el segundo sector. Los 20 kilómetros de la contrarreloj que se ha disfrutado esta tarde en el circuito urbano de Lérida han estado presididos por la presencia del viento, el viento que ha dificultado el normal pedaleo de los corredores y que ha condicionado el resultado final. En todo caso, ese resultado no ha hecho más que ratificar el dominio de St. Kelly, que prácticamente ha sentenciado su victoria en esta Semana Catalana de ciclismo de las bodas de plata. No llegó a los 20 kilómetros el recorrido del sector con tal reloj que tuvo por escenario Lérida. A cambio, sí se presentó un viento fortísimo que golpeó de frente a los corredores durante una gran parte del itinerario, impidiendo la utilización de los grandes desarrollos y provocando en los ciclistas una entrega total y un impensado desgaste de facultades. Precisamente el viento provocó alguna sorpresa como la del excampeón de Bélgica, Paul Aguedoren, que señaló contra pronóstico el mejor crono de su vida. Y tal vez en el viento haya que disculpar actuaciones no demasiado redondas como por ejemplo la de Pepe Recio, que sin ser mala ni mucho menos, no rindió los frutos que siempre se reclaman de Recio cuando se corre contra el cronómetro. Hizo 26 minutos 22 segundos y cedió a Kelly un minuto 20 segundos. En ese momento está doblando a Santa María, que había salido un minuto antes que él. Robert Millar, el escocés de Glasgow, todavía no está a punto o al menos no está en la forma que acusaba en la vuelta del 86. Su tiempo, 27 minutos 14 segundos, habla por sí mismo y naturalmente queda muy lejos del tiempo de los mejores, tanto en la etapa como en la clasificación general. Miguel Indurain es un contrarrelojista nato y salió para ganar si no a la vuelta, que era difícil por los 39 segundos que le separaban de Kelly, si al menos la etapa. Su estampa, su seguridad, esa innata elegancia del de Villava le convierten en todo un espectáculo para la vista. Su potencia, su intuición para encontrar el desarrollo adecuado a cada momento, le convertían a Prioli en uno de los favoritos y desde luego en la gran baza española. No ganó, pero estuvo a su nivel y marcó 25 minutos 44 segundos. Iñaki Gastón no es de los que afinan contra el reloj y fue, sin duda, de los más perjudicados por el viento. No por la intensidad, pero sí porque con él soplando de frente se limitan las posibilidades del Vizcaíno. Se dio 1 minuto 23 segundos a Sinkely y en definitiva, se deberá conventar en esta semana con el premio de la montaña, lo que no es en absoluto una mala consolación. 25'44, el mejor tiempo era todavía de Iñaki, de Miguel Induráin. Anselmo Fuerte, como Perico Delgado, fue la sorpresa agradable de la media etapa. Ha mejorado sensiblemente su rendimiento en este tipo de competición y de ello mejor que nuestras palabras, habla su registro de 26 minutos 4 segundos que le convierte en el primer español de la general. Está más concentrado que nunca en la temporada y más sensibilizado y es de suponer que más responsabilizado. Habrá que esperar, pues, cosas mejores del madrileño. Peter Stevenhagen, el holandés de Harlem, cumplirá 23 años justamente dentro de un mes. El chaval era ambicioso en la salida y aspiraba a todo. Para nosotros, como observadores, le bastaba con ratificar las excelentes maneras contra los logistas que apuntara ya en el Tour del pasado año. Lo hizo, y eso es también motivo para felicitarle. Fue quinto con 25-48 y se coloca en el tercer puesto de la general. Pero, por supuesto, el gran protagonista del día y del sector fue Tim Kelly. El irlandés, con la moral recuperada tras su séptima y reciente victoria en la París-Niza, salió a barrer. Y lo hizo como en sus mejores tiempos. Como si no pasaran los años ni por sus piernas, ni por sus pulmones, ni por su corazón, pese a los 32 años que cumplirá el próximo mes de mayo. No es muy ortodoxo a su estilo, pero no se puede hablar de heterodoseas por lo que a su entrega se refiere. Salió a ganar y lo hizo, con autoridad, como lo hacen los campeones. Marcó 25 minutos y 2 segundos y rodó a más de 46 kilómetros por hora de promedio, pese al viento. Enganchó el 15 y lo convirtió en el motor de una moto, de su moto. Y sentenció precisamente la semana. Como diría un castizo boina para este espejo de profesionales que si es todo un señor compitiendo, también lo es respondiendo. Es posible, pero en este momento yo marcho muy, muy fuerte, entonces yo creo que para ganar esta semana catalana es posible. Después de ser contralógico, un muy buen contralógico, yo creo que mañana yo soy en rúd para ganar la semana catalana. Su equipo, el equipo casi ha mostrado como el más fuerte, sobre todo en la etapa de ayer en la cual había un puerto puntual para el Gran Premio de la Montaña de primera categoría. Ahí estaba Celestino Prieto trabajando y también estaba Cazio Da Silva. En estos momentos el Cazio es el más poderoso. Sí, el equipo más es muy fuerte. Como dice Da Silva, Prieto, Capistani, pero los otros también, Júgaza, Montaña, todo el equipo más fuerte. Es evidente que Kelly intentó expresarse en castellano durante la entrevista aunque no lo consiguió plenamente. Hay que agradecerle al menos el buen deseo. La clasificación del primer sector de la etapa de hoy, como ya saben, la ganó Jaime Vilamayor en 3 horas 7 minutos 22 segundos y con el mismo tiempo Matiu Germas, Wilfred Peters y Miguel Ángel Iglesias. El segundo sector contra el reloj lo ganó sin Kelly delante de Paul Agedoren, de Miguel Indurain, de Rudy Daenens y de Peter Steven Hagen. La clasificación general, por lo tanto, la encabeza este hombre que ven ustedes en pantalla, Sin Kelly con 31 segundos de ventaja sobre Paul Agedoren, 47 sobre Peter Steven Hagen y 1,9 sobre Jenny Kuiper y Anselmo Fuerte. Mañana se disputa la quinta y última etapa de la Semana Catalana de Ciclismo entre Lérida y Andorra con 164 kilómetros y el Alto de la Comella como fue de paz a tan solo 4 kilómetros de la llegada. Lérida es una ciudad con una intensa vida académica, quizás por ello el profesor Kelly se decidió por pronunciar una de sus lecciones magistrales. Pero Lérida también es arcón de obras de arte como el Palacio de la Paería o la Vieja Seo, todo un espectáculo del mejor gótico. Todo un espectáculo de buen ciclismo fue el que se vivió esta tarde en la capital del Segre y lo será, sin duda, el de mañana a la despedida camino de Andorra. Como lo es en Lérida, el color de las viejas piedras reflejándose en la luz de los nuevos edificios, el reflejo de una semana que al cumplir los 25 años ya se proyecta en el futuro. Buenas noches y hasta mañana.